¿Dónde están más? No quisiera cambiar su curso al destino que puso a tu primavera un cerco cruel. Se nos ha roto el futuro en esta angustiosa espera. Hay tiempos que te pudieran detener. Más allá de lo pasado, del presente y de lo incierto, hasta el final de los tiempos te amaré. No sé si mis manos dorpen, te consolarán siquiera, pero allá donde tú quieras yo estaré. Cuando tú te hayas ido, se romperá el misterio. ¿Quién llenará el vacío que dejarás en mí? Cuando tú te hayas ido, me quedará en silencio. Se perderá contigo mi razón. Se perderá contigo mi razón. Si yo pudiera te haría un mundo de sueños blancos, donde no llegue ni el llanto ni el dolor. Un mundo de blancos sueños, dejo de todo lo amargo. De las sombras no cubra la ilusión. Quiero dejarte mi alma, me pare en paz sin temor, para que llenes de ti cada rincón. Me acostumbraba tenerte al contacto de tu cuerpo. Solo estoy bien si te siento alrededor. Cuando tú te hayas ido, se romperá el misterio. ¿Quién llenará el vacío que dejarás en mí? Cuando tú te hayas ido. Cuando tú te hayas ido, me quedará en silencio. Se perderá contigo mi razón de vivir. Cuando tú te hayas ido. Cuando tú te hayas ido, me quedará en silencio. Se perderá contigo mi razón de vivir. Cuando tú te hayas ido. Cuando tú te hayas ido, se romperá el misterio. ¿Quién llenará el vacío que dejarás en mí? Cuando tú te hayas ido.